Bueno, ahí estamos. O sea, bueno. A ver, esperemos que… En fin. Venga, ya está, eh. Va. Si no habéis bailado un can-carabio, joder. Estos cuatro de aquí delante, pero qué. O sea… ¡Venga! Venga, ya está. ¡Nos despedimos! ¡Hasta la próxima! ¡Ferrorrrr! ¡Ah! ¡Ah, te falta eso! Claro, es que es lo que pasa. ¿Qué haces con estas mierdas de grupos? ¿Qué haces? ¿Te vas sin tocar eso? ¡O Pedro! Es una mierda, joder. Yo voto por no tocar eso nunca más, joder. Solo que hagas ver. ¡Venga, no! ¡O Pedro! A ver, ¿qué pedís? ¡Gracias, Dios mío! ¡Disto! ¡Domination! Subtitulado de Eillo Subtitulado de Ello Not WITH Dock ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, no, 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 no! ¡Suscríbete! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.